Y aquí viene la campeona invicta de los locochones, la diva de la demolición, mis fracturas. ¿Qué tenemos aquí? Nos trajeron a un par de novados. Voy a decirte, fango apestoso. Y a ti, limonada. Miren, ninguno tenía bolladuras en un lado. ¡Oh, yo voy a remediarlo! ¡Todos están preparados! ¡Qué! ¡Poniense! ¡Es hora de cometer una infracción de tránsito! ¡Cruz! ¡Cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¡No dejes de moverte! ¡Yo no debería estar aquí! ¡Muévete, cruz! ¡Muévete! ¿Ahora qué hago? ¡No tengo tracción! Tira a la derecha e irás a la izquierda. ¡Eso no tiene sentido! ¡Derecha e irás a la izquierda! ¡Hola, Patrick! ¡Ah, hola, Mike! ¡Woohoo! ¡Mira, Doc! ¡Ya estoy lleno! ¡Ah, ¿otra vez? ¡Lindo día para un paseo, eh! ¡Oye, amigo! ¡Fuera! ¡A mi camino! ¡Eh! ¡No ves que estoy! Me gusta mi gana Estoy volando No, no estoy volando No, 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 no ¡Se atento! ¡Rub! ¡Rub! ¡Oye, estorbo! ¡Muévete! Gira a la derecha, el gas a la izquierda ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!